¿Dónde está el otro toro negro? Ah, se ha camuflado ahí. Oye, quitar del medio que a vosotros nos quería sacar. Quería sacar la sierra. ¿Son puntuales aquí? Pero si aquí solo van los caballos a los chicos, es que no, que yo creo que el toro ya va no es para allá. Mira, mira, va aquí al lado. No, no, no. Es a la izquierda. No, no, aquí hay otros caballos para el otro lado. Aquí solo van los caballos. Aquí tienes un camino a la izquierda. Pero hay una cacera, ¿eh? Porque ese es una cacera. No, no. No, no, no. No, no, no. Esa hay. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 solo está ahí adelante. Mira, adelante. Ya, ahí, no, 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 no. Adelante. ¡Ya caíron todas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!